Movido de este chamaco Al trabajo no le he sacado De los dos echando chingazos En un taller fabricando Calzado para ser exactos Las ganas de superarme Me llevan a un largo viaje En donde me listan las pilas De un soldado mexicano Ahí junto con mi compajajes El dinero nos llegaba Y toneladas les brincaba Esa mala yuca era el reteno Ni un jale que fallara La envidia luego nos llegaba El capitán puso el dedo Más bien era de pocos huevos Tu símbolo frenó un enreno Al bote pare por un tiempo La verdad la pase feo Ay madre como te agradezco Y aquí es Perico Donde quieres verlo Y desde Chiapas hasta Ciudad Juárez mi compa Así suena Marco Fernández En su clavada Y el tiempo no pasó en vano Y en unos años la libramos Conocimos bastantes cosas Buenos consejos tomamos A Edwin le mando un abrazo De nuevo a darle de abajo Porque quería ser licenciado Malas cosas se complicaron Y otro camino tomamos De traile no empecé chameando La ambición y mi cerebro Me hicieron tomar decisiones El sistema lo actualizamos Y empecé a meter jomrones Collero en mi oficio señores Le agradezco compa Furi Cuarenta todos mis respetos El apoyo nos brinda el viejo Aquí seguimos trabajando Carne en men y hay que movernos En Ocota y Chiapas nos vemos En Ciudad Juárez andamos Y si quieren pegar el brinco Ahí pregunten por el perico Ahí tenemos seguro el paso Y donde quiera los dejamos Al Cian y Pasadito andamos Y por un agarreco el rojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!